bueno para empezar era una responsabilidad muy grande porque sabemos que vis a vis ya tiene un fenómeno fan esa marea amarilla por todo el mundo entonces era una responsabilidad estar a la altura de un proyecto que es sinónimo de calidad y con unas compañeras unas actrices que habían hecho ya un trabajo excelente pero pero también es es un reto maravilloso y en cierto modo como el oasis es un se cuenta la misma historia de ciertos personajes pero fuera de la cárcel también era un punto de partida para todos contar esta historia de la libertad entre todos no así que ha sido en cierto modo unirnos a algo pero también construir dentro de vis a vis una nueva realidad si yo creo que al final nos hemos llevado lo mejor de las dos cosas de tener un proyecto hecho o que rodado no y que tenía mucho avanzado y estaba pues muy bien asentado pero también nos hemos llevado la parte de hacer algo nuevo algo distinto donde ellas estaban descubriendo también a sus personajes en libertad y en el fondo pues era era un inicio yo creo que al final no que era una responsabilidad muy grande entrar en en vis a vis pero la jugada nos ha salido muy bien porque tenemos lo mejor de cuatro temporadas anteriores y lo mejor de una temporada final tan diferente como es el oasis también vuestros personajes en la banda son completamente diferentes una es una soldado y la otra es el topo quería preguntar cómo lo enfocaste a la hora de interpretarlo porque cada una tiene una función sí yo por por mi parte a flaca la vis siempre como como la parte más racional no de casi de la banda la más centrada la que tenía un objetivo muy claro que era darle una buena vida a su hijo con el dinero que sacase de este atraco alguien que tenía su vida a lo mejor más estructurada no tiene pareja tiene hijo tenía un trabajo y una vida no que truncó un mal superior y una mala persona que fue malísimo el superior que intentó violarla y eso a ella le deshizo la vida pero ya sí es verdad que tenía una vida estructurada una profesión que le gustaba pareja hijo y a pesar de los traumas que le supuso a afganistán y todo eso yo creo que quizá es la que tenía la parte más estructurada no en su vida de esa banda en el caso de mónica como tú bien dices el topo para empezar tiene esa doble trama que pertenece a la familia ramala pero empieza a pertenecer a la banda que trae entonces ese doble juego es traicionar a mi propia familia eso quieras que no va a construir un rasgo característico de mi personaje que va a ser la culpa el sentimiento de judas no con mi familia pero por otro lado la satisfacción de vengar a mi padrastro ramala porque mi personaje se mueve por el dolor y por el rencor y todo todo este plan de robar la tiara más allá de buscar una vida mejor de salir de la droga porque veremos que mi personaje es drogadicto de luchar por mis sueños porque ella es cantante alejarse de esa familia que le tiene tan atormentado también es un acto de venganza entonces es un poco el motor de mi personaje después me doy cuenta de que en esta serie a lo largo de todas las temporadas y en el oasis también se ve se construyen personajes femeninos diferentes muy bien perfilados con distintas personalidades creéis que es una excepción a la regla o que cada vez va viéndose más en la ficción española personajes femeninos diferentes con una voz propia y que muestra una realidad que hasta hace poco estaba invisibilizada bueno creo que venga lo doy creo que vis a vis ha sido un referente en quien fijarse o donde fijarse en la ficción española pero también confío en que muchas productoras y mucha gente que está apostando por la de ese tipo de personajes y se empiezan a vislumbrar personajes femeninos muy interesantes en otras series por suerte pero sin duda vis a vis ha sido el referente que apostó por una historia de mujeres y con estas personalidades sí yo quiero pensar desde luego y así creo que que es que realmente está dándose de ese cambio no ese cambio hacia hacia lo que es mostrar una realidad que es una realidad cuando menos al 50 por ciento y donde las mujeres no ocupan sólo esos roles que la ficción les destinaban a mí a veces me preocupa cuando veo con mi hijo determinadas ficciones y tienes casi que explicarle realmente tú crees que el mundo en ese porcentaje tenemos una peli de niños donde hay cinco niños y una niña permanentemente es claro he visto una peli maravillosa hace poco con él que es trucero que es al contrario es una vez un grupo de niñas y a él no le llamó la atención en absoluto y disfrutó de la peli muchísimo con esa banda de niñas y a mí me estaba apareciendo pero increíble decía yo dios mío una peli en la que son cinco niñas protagonistas de verdad no pues creo que sí que estamos yendo hacia ahí que ese es el lugar no y también confío en las guionistas confío en las directoras confío en en ellas que seguro van a hacer un gran trabajo porque eso sea así genial también quería preguntar esta promoción está siendo completamente inusual como puede verse cómo estáis viviéndola desde el confinamiento a mí me da mucha pena no haberle dado un gran abrazo a todos mis compañeras porque acabó la serie y ahí en una serie hemos vivido tan intensamente este rodaje hemos compartido tantas cosas además cuando ruedas fuera de casa cuando por ejemplo cuando hemos estado en almería se establecen unos vínculos muy muy cercanos no entonces a mí me hacía mucha ilusión aparte la premier coincidía el día de mi cumpleaños y yo decía madre mía qué gran fiesta me han preparado los de fox luego media para mi cumpleaños era un sueño y bueno desgraciadamente esta esta situación tan grave que estamos viviendo pues pues nos ha nos ha hecho vivir la rueda de prensa y toda esta promoción desde casa pero pero nada que vamos a hacer todos tenemos que estar en casa para que entre todos luchemos con el virus y esto se acabe cuanto antes entonces eso es lo que nos toca y está siendo también un gran aprendizaje no por lo menos para mí que me tengo poca relación con las redes sociales con los vídeos de internet y con tal y está siendo un máster de en este tipo de cosas veis posibilidad porque el oasis es el final de zulema y macarena veis posibilidad de que haya un tipo de spin-off con alguno de vuestros personajes no sé la familia ramala oye dais para la familia una historia al completo pero pero yo creo que esto está pensado y además se respira muy a la guinda de un pastel que es maravilloso el pastel y esto es una guinda espectacular así lo siento yo y yo creo que así lo han pensado ellos pero bueno supongo que un cierre absoluto pues no se puede saber pero pero yo creo que ellos si lo han pensado así lo han escrito así y además con yo creo que con todo el cariño del mundo de cara a los fans y de cara a este niño suyo que ha sido vis a vis durante estas cuatro temporadas y esta quinta pues es como un beso es la guinda la guinda preciosa y querida de ese pastel genial pues muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias.